¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Saludos a todos, vamos a compartir un sample con ustedes que alguna persona lo pidieron y nos vamos a referir en esta oportunidad obviamente a un bajo tipo Fender, en realidad es un bajo muy bueno, tiene unos efectos muy buenos y ya lo van a escuchar y obviamente esto va a estar acá en mi blog de manera gratuita para que ustedes lo vayan a descargar, es un bajo, obviamente no lo hice yo, ahí aparece el nombre del autor pero eso lo vamos a compartir a ustedes de todos modos de manera gratuita, vamos a hacer una prueba para que ustedes lo vayan a escuchar y obviamente mi gente denle un buen like a este video, suscríbanse para seguir subiendo contenido y cualquier cosa por acá en los comentarios pueden dejar su inquietud y vamos a escucharlo, vamos a empezar con los efectos que tiene o vamos a empezar mejor con el sonido normal, escuchen como está en este bar, suena muy bien escuchamos más los más agudos o sea es un bajo, yo lo he utilizado para grabar, para grabar algunas canciones y la verdad suena muy bien, muy bien, muy bien ok, vamos a escuchar los efectos que tiene, pueden ir escuchando acá, estamos en la pantalla, van ahí viendo como que se iban aumentando, subiendo miren estos efectos y ahora aquí en adelante empiezan los samples normales ok, ya saben lo pueden descargar acá en la descripción para que se vayan a mi blog nos vemos en un próximo video